No a una anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! Mira esto, una espada láser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sóquese láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. ¡Un par de meneos no te matarán, chaval! Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé que se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Maestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en el lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo menos. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al Imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Cuanto odio. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestis. ¡Álzate, caballero Jedi! Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿A dónde vamos? La nueva generación de Jedi. ¡Gracias! 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 ¿Puedes proceder? Mejor que no hagáis esperar al senador Sí Tendrías que haber muerto junto al resto Traer de tu señor Y bien, ¿dónde es la entrega? En los huellos Este tipo de tratos es mejor hacernos en las sombras Claro, pero ¿qué le impide al senador llevarse a nuestro prisionero y hacernos volar por los aires? No debe llevar la atención, eso es ¿Evitar a los inquisidores, engañar a Vader? Este tío está jugando con fuego Nosotros también Por aquí, traemos un rodeo Se prohíbe todo acceso a estas vías Como ratas en un laberinto, no me gusta Sigamos el plan, y todo irá bien Mientras nos paguen Este puerto está cerrado, andando Tengo derechos, ¿sabes? Vete por las buenas o te vienes con nosotros ¡No! Somos ciudadanos, no nos pueden tratar así No, miren lo dices El nivel 2046 ha tenido días mejores La guerra es cara Alguien tiene que pagarla Ya cuesta bastante llegar a final de estación en esta galaxia No, según la propaganda Prevallera, pisionero No me puedo creer que vaya con la vela un senador Últimamente no aparece el público Qué bien que todos nosotros hagan ese el fiel Bueno, tenemos algo que le hará ganarse el favor del emperador ¿Qué es si queréis? Nuestro interior Cuarto A tu todo Lo lo veo Ya está de acuerdo No, 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 no Tengo la duda No, 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 no 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 Atención Por orden del senador Sejan se impone el bloque que queda en el nivel 2046 Vuelvan a su sala y aguarden nuevas instrucciones Es por su seguridad Las patrullas de seguridad arrestarán y encartelarán a quienes no obedecán Ven aquí, Yerai El resto, os quedáis aquí Ah, ese no era el trato Los tratos cambian Este no O voy yo O nos vamos Tú solo El resto, que espere Terrorista Mira lo que te ha dicho Ya basta ¿Y dónde lo encontraste? En un mercado nocturno Intentaba comprar una caja de bombas de electroportones a un traficante se ha lleno ¿Cómo lo arrestaste? Los Yerai tienen que dormir igual que nosotros Cuando el senador te eche el guante, desearás estar muerto Siempre gusta conocer a un fan Por aquí, Yerai ¿Cómo se conserva? Preocúpate de tus asuntos Esto es asunto mío El prisionero está intacto El senador pidió que le trajera al prisionero con vida Todavía respira ¿No? Pero hay dos ¿El distrito está protegido? Sí, senador Eso espero Los perros de Vader siempre estamos meando Un Yerai es una presa escasa estos días ¿Qué más me traes? Asegúrate de que se le pague Ha sido un placer, senador Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos Pero si es el Yerai renegado Cal Kestis Te has labrado una buena reputación Saboteas depósitos de armas Bloqueas las líneas de suministro Y para colmo De pavoneas Del golpe fallido De Norsith Fue cosa tuya ¿Me equivoco? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con Saw Herrera Antes de que te entregue al emperador Me llevarás hasta Los Yedai que quedan No puedo Solo quedo yo Es inútil que te resistas Acabaré averiguándolo A veces Solo hay que soltar un gran discurso Pero tengo otras herramientas a mi disposición Aunque quizá baste con ¡Eso! La espada láser de tu maestro Yaro Tapal Un traidor Como tú Y pensar que muy pronto Nuestros niños No sabrán que es Esto Una Reliquia De una institución corrupta Destruida por su propia Arrogancia La arrogancia es una trampa En la que muchos caemos, senador Seguro Que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate Y me la ha puesto en bandeja Gracias, bebé ¡Lo pagarás caro! Eso es mío ¡Hay que detener al Jedi! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! ¡Detengo! ¡No deberías estar aquí! ¡Vivo o muerto! ¡Cogédame una vez! ¿Eso es todo, senador? Salga aquí para hablar ¡Matón a los fusilos! ¡Sí! ¡Avenco! ¿Habéis visto esto? ¡Lo lamentarás! ¡No ha caído uno! ¡Sí! ¡Que alguien entre ahí! ¡Bien, Dado! ¡Veamos nuestro beso! ¡Que no es posible! No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. ¡A toda pastilla! ¡Agárrate! ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Da el aviso. ¿Y el prisionero? Igual está con el senador. ¿O te ha caído? Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Te salvó? Todavía nada. Ya debería haber un pelotón que se puede en los bueyes. ¿Qué ha sido esto? Hay que irse, bebé. Ahí está. Eliminando. Abro fuego. ¿A por eso? Tenemos que encontrar ese yate antes que el imperio. ¿Estamos seguros aquí arriba? ¿Vas a desobedecer una orden directa? No es por nada. Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena, sea lo que sea. Tú nunca te rindes, ¿eh, colega? No. ¿Alguien vea el objetivo? Aún no. En marcha. ¡Vamos, vamos, vamos! Podemos descansar ahí. Paremos aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre. Fue avistado por última vez en el Muelle 27. ¡Recibido! ¡Vamos, vamos! Mira, el yate sigue ahí. Así me gusta, BD. Nosotros nos encargamos. ¿Quieres comer algo cuando terminemos? ¡Claro! Me apetece un perrito turbo. He oído que nos hacen con carne de Scrant. Esos son mentiras de la gente. ¡Buenos! Bueno, ni el puesto de Nuders. ¡Habá! 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 ¡Ya me ocupo yo! ¡No! ¡Bienso! Los veo ¡Ahí está! ¡Disparada, Makar! Nos acercamos Más bien, BD No mires abajo Te tengo, traidor ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta Admirando el paisaje Hacía tiempo que no estaba en Coruscant Gracias, Bout Es mi trabajo, Kestis Cuando vi cómo se venía abajo el muelle Pensé que este asalto acabaría en nada ¿Por qué ponérselo fácil? ¡Ah! ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate Nos encontraremos allí Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones ¿Sin comunicaciones, entonces? Bravo es el experto Kubilis deben de estar muriéndose de hambre Latuinianos hambrientos Algo que no queremos Recuérdame que te cuente lo del trabajo de caridad Parece que la fábrica ha detenido el yate A mí me parece un triunfo No hay cañoneras La tripulación estará haciendo de las suyas No les hagamos esperar ¿Cómo hacemos para que cruces? Ah, no ha funcionado ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo Esa mochila propulsora es bien útil Recuérdame que te cuente cómo la conseguir ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro Cada vez que caía Él me ayudaba a ponerme de pie Me parece un buen maestro Una patrulla de soldados de asalto Nos está buscando Mejor nosotros que el yate, ¿verdad? Supongo que es un tipo de mineral poco común Sí, es precioso No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¿Quién necesita una mochila propulsora? ¿Ves ese cable? Estoy en ello, Kestis. Cabeza cubos más abajo. No podemos rodearlos. Entonces, abrámonos paso. Listo cuando tú lo estés, Kestis. Hay enemigos cerca. Yo tengo un local. ¡Eh, gente! ¡Parece una pelea! ¡No! ¡Ha acabado los perros! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! Lo siento. Cuando juegas conmigo... Vienen soldados. Vamos a sacarle ventaja. De acuerdo. A tu señal. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Otro asalto! ¡No es tan fácil, Kestis! Vale. ¿Sabes pelear? Sí. Tú también. No hablo binario, pero... Te entiendo, BD. Trabajo en equipo. El JAD. Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. ¡Todo listo! Tengo que centrarme. Preparado. Este sitio es un pueblo fantasma. Coruscant ha cambiado mucho estos últimos años. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. Hablando de problemas... Evitemos esa patrulla. Totalmente de acuerdo. ¡Se acercan! ¿Cómo han podido colarse? Somos nosotros hoy. ¡Usa un estimulante! ¡Usa un estimulante! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? ¡A por él! Estás casi acabado. Lo estoy siguiendo. ¡Lánzamelo, colega! ¡Tíramelo! ¡No te acerques! Así aprenderán. Un callejón sin salida. Demos media vuelta. He encontrado algo. La mitad para mí, ¿no? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Suscríbete! Creo que B.D. quiere que derribes eso. ¿Ahora me da órdenes un droide? El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio. Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio. Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. Le has impresionado. Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. A lo mejor podemos usar esa crúa para atravesar el puente. Usar las herramientas del imperio en su contra. ¿Estás quedando conmigo, verdad? Dicen que ha habido un incendio de asesinato. ¿Alguien le ha plantado cara al senador? Esto no me gusta. ¡Objetivo, mi estado! ¡Ada, fuera! ¡No le quitáis la novia de encima! ¡No veáis el siguiente objetivo! ¡He alcanzado al objetivo! ¡No! ¡No veáis la novia de encima! No decidiste haberte cruzado con nosotros. ¡Os encontré! ¡No veáis la novia de encima! ¡No veáis la novia de encima! A ese tipo no le caías nada bien. Tampoco creo que fuera admirador tuyo. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído, pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el imperio en Kashyyyk. ¿Qué? Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. ¿Los dos solos? Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. No la veo tanto como me gustaría, pero... Al menos la mantengo. Será duro... Estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. El imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. El cable de ascenso aguanta. Bien. Tengo el presentimiento de que te hará falta. Podemos usar ese terminal para girar el cartel. No ha sido tan difícil. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gab se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Tan buena es? Demasiado buena. La entrenó el sindicato, pero acabó enfadando a sus jefes. Bravo era piloto de la república. Un exsoldado. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo empezaste a trabajar con Kubilis? Una cantina en Norsit. Un cazarrecompensas dio conmigo. Kubilis lo tiraron a un pozo minero. Hemos sido amigos desde entonces. Sosbos. ¡Ah! ¡Ah! No se baste ante el senador. Parece que quiere duplicar mi parte. ¿Es eso, BD? Te sigo, chatarrero. Cal, qué alegría verte. ¡Eh, bravo! Los planes nunca van según lo previsto, ¿eh? ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien. Llevas razón. Gaps pirateó el yate. El senador no puede pedir ayuda, pero está bien encerrado. ¿Has probado a llamar a la puerta? ¡Botiza! ¡Botiza! Aposté con los gemelos que el senador te tenía disecado en un expositor. Eh, pues yo quiero mi parte. Cal, si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero es prestada. Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian. El senador guarda información militar en su terminal personal. Podría servirnos para asestar un buen golpe al imperio. El problema es que la cabina está sellada con compuertas. Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas. ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas. Y luego obraré mi magia, el pirateo. Junto a mi adorable ayudante. Voy a por nuestro transporte. Vuelvo enseguida. Vamos allá. Gemelos, llevad a Kala al otro lado. Mucho, hachizo. ¿Qué hago? Tienes una mochila propulsora. Úsala. Recibido. ¡Ah! Gracias, gemelos. ¡Chígal! No bajéis la guardia. Bravo dice que aún no os vigilan. ¡Chay, botón! Ya, ya. La próxima vez fijaos en si hay basura del sindicato antes de meteros en una pelea. Buenas, Cal. ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista. ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate. Va a haber que hacer fuerza de lo lleno. Me refiero a la de tipo Jedi. Creo que puedo arreglármelas. Oye, Cal. He intentado mover esos conductos, pero... Sí. Gaps me ha avisado. Vale. Ya está el primero, Gaps. ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Oye, Cups, Liz, os toca. Cuatro, cuatro. Agua, agua. Cuidado. Hay un conducto que te cocinará en tu punto. Despejado, Cal. La caída es bien larga. Así que cuidado. Siempre tengo cuidado. En carita, te salvé el pellejo. Me debes una nave. Que conste en acta que te lo he aflojado. Buen trabajo, Cal. Sube, que te llevamos abajo. Estoy en ello, Gaps. Gemelos, el yate es todo vuestro. La tripulación está en posición, Cal. Listos para abrir ese Rapsidia. Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo nos pongamos manos a la obra. ¡Atrás! Sabía que teníamos asuntos sin resolver. Danos la contraseña de tu terminal. ¿Me ejecutarán? Quizá haga que cambie de opinión. ¿Me darás acceso a tu terminal? No. No puedo. Puedes confiar en nosotros. Somos amigos. Desbloquéalo. ¿Somos amigos? Puedo confiar en vosotros. Voy a desbloquear el terminal. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, bebé. A ver qué tenemos por aquí. Están por todas partes. No eran lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La república ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se hundiera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Eh, los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos. No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. ¿Comida para llevar, entonces? No. 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 Qué suerte, senador. Tiene una cita con Soh Guerrera. ¡Me va a matar! Ah, no sé yo. Depende de si colabora o no. ¿Tenemos lo que necesitamos? Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? Sí. A saber qué nos encarga Soh ahora. Pero primero hay que terminar la misión. Gracias. Vaya vida, se pegan los senadores. ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti. Será mi nave de los fines de semana. Para la familia y para mí. Vale. Menudo rollo eres. He cambiado de opinión. Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No. Lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. Seguro que este senador tiene más crédito que un hat por dentro. ¿Por qué has tardado tanto? Mientras tú estabas cazando gamusitos, me ha dado tiempo. ¡Ah! ¡Estás dando cobijo a un traidor! ¡Castis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡A cubierto! ¡Dank! ¡Farrick! ¡Una inquisidora! ¡Cuidado! 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 ¡Gal, hay que irse! ¡Gal, vuelve! ¡Gal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Gal! ¿Me tomas el pelo? ¡Vuelve aquí, Gal! ¡Vuelve aquí, Gal! ¡Vuelve aquí, Gal! ¡Vuelve aquí, Gal! Un vial de estimulantes será útil. ¡Vuelve aquí, Gal! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!